¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a empezar con los looks como más de Christmassy, más para Navidad, una cenita con la familia, una fiesta, etc. Sin embargo, hoy tampoco fue un día de grabar. Hoy no lloré, que es bueno. No creo que esté mal hecho, sino, no sé, como que no es mi look favorito. O sea, me veo en mi espejo normal de mi peinador y digo, ah, se ve súper bien. Pero luego vengo y me veo en cámara o me veo en mi espejito aquí del escritorio y... Los sigo con el video, espero que les disfruten, que les guste y que les sirva. Si es así, no olviden darme un like, una manita arriba, seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram y Twitter. Y más, rápido, rápido, rápido. Quiero mandarle un saludito a Grecia Chávez, que me pidió por ahí, por DM, que le mandara un saludito. Un besito y nada, los veo a la próxima. Bye, bye. Ok, vamos a empezar con primer de Palladio en nuestros párpados y difuminamos súper bien. En esta ocasión no voy a sellar con una sombra tipo del color de mi piel, sino voy a sellar con esta sombra que se llama Mocha de Diamond Beauty. Quiero hacer una especie como de algo smokey, con cut crease, algo por el estilo. Entonces quiero que ese cafecito pigmente suficiente. Después tomamos Light Brown para difuminar y hacer una pequeña transición. Difuminamos el cafecito y elevamos hacia el huesito de nuestra ceja todo el color. Después, con la rueda de correctores de queja el Javive, tomo este correctorcito y voy a hacer un medio cut crease en mi párpado móvil. Aquí siguen dos sombras que no tengo los nombres. Se borraron de la base de la sombra. Se los había notado y se borraron. Pero este es como un doradito, cobrecito, metálico, que lo apliqué en todo el párpado móvil. Después, este dorado lo apliqué de la mitad hacia afuera. Tomé esta sombra que se llama Chocolate para difuminar un poquito la esquina exterior de nuestro párpado y dar un poquito de intensidad. Y con una brochita sin color voy a difuminar los tonos metálicos. Tomo Light Brown para aplicarlo en toda la línea inferior de nuestras pestañas. Y después, con chocolate, voy a aplicar en la mitad de afuera hacia adentro para dar esa intensidad. Después, tomo el doradito y lo aplico de adentro hacia afuera hasta la mitad. En chino, he maquillado mis pestañas con queja el Javive de jalea real. Y después, vengo a hacer un delineado con Diamond Beauty delineador negro intenso. Vean cómo sufro para hacer un delineado en cámara. Necesito encontrar una nueva posición para mi espejo, neta. Si no estoy bien en la esquina, estoy totalmente fuera de cuadro. No, 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 es lo peor. Vean, vean nada más. Se los dejé para que vean cómo batallo. Me apliqué pestañas postizas fuera de cámara porque no me pude pegar las que quería. Estas son Femme Couture 296 y las que me quería pegar eran Femme Couture 001, pero no pude. Después, vamos a aplicar en labios nuestra basecita que he estado usando últimamente, que es queja el Javive Quiche en el tono Light Brown. Y de labial voy a usar Diamond Beauty en el tono Naturally, que es un nude como con doradito de fondo. Tengo una especie de amor y odio hacia ese labial. En ciertas poses sí me gustaba y en otras no. Este es el look de hoy. Es algo muy sencillo, la verdad. El siguiente se los prometo que les voy a meter más punch. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.